Música Guerra de voladores, así se vivió la alborada en un barrio de Itagüí. La comunidad estuvo atemorizada, autoridades aseguran que la asistencia desbordó la capacidad policial. El balance, pese a la reducción del 50% de personas quemadas con pólvora durante la alborada, dos niñas fueron las más afectadas con estos artefactos. Gracias a la lluvia, afectaciones a la calidad del aire fueron inferiores a las de años anteriores, pero en cuatro de las 20 estaciones fue significativo el contaminante PM2.5. Preocupante panorama, apenas comienza la Navidad y ya la unidad de quemados del Hospital San Vicente de Paul está al 100% de su capacidad. Inconformes Continúa la polémica por instalación de vallas en Parques del Río. Comunidad del barrio Conquistadores se siente afectada por el bloqueo en las vías de acceso. En unos sí y en otros no. En Vigado y Sabaneta no permitirán las chivas rumberas este año. En Itagüí sí y Medellín todavía no se decide. Lunes Violento Feminicidio de una menor de edad y doble homicidio causan conmoción en Caucasia. En Salgar hallan a una mujer herida y a otra muerte en una quebrada. Golpe Millonario Desmantelada red de lavado de activos presuntamente vinculada al Plan del Golfo. El valor de los bienes ocupados supera los 4 billones de pesos. Sin pagar A un paso de convertirse en ley quedó el proyecto que garantiza la vacuna contra el coronavirus gratis para todos los colombianos. Reinventarse Esa es la palabra clave de los comerciantes antioqueños para atraer clientes en este atípico diciembre. En Deportes Jornada de Champions El Atalanta perdió potencia pero salvó un punto en su casa para mantener vivas las opciones de clasificar a octavos. El Porto igualó sin goles en su propio feudo ante el Manchester City. Las Poderosas por otra final Este miércoles en Ditaires Independiente Medellín Formas Íntimas buscará dar el primer paso en la semifinal frente a Independiente Santa Fe. Las locales le apuntarán a la eficacia. Cambio de líder La caravana ciclística del clásico RCN llegó a Tierras Vallecaucanas. El nariñense Oscar Quiroz ganó en solitario la tercera fracción. Detalles en directo desde Buga. Esta noche en la sección de Cultura y Entretenimiento El Tamborilero Juan es uno de los artistas que lanzan temas navideños para la temporada. Decoración con cintas, cabullas y alambres son tendencia en materia navideña para este 2020. La Cámara de 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 la